Ya estamos de regreso y es momento de ir con Antonio Belmonte que nos tiene la sección Tus Dudas con invitados relacionados al mundo inmobiliario en el estado de Zacatecas. Así que es momento de ir contigo. Adelante Antonio, buenos días. Muy buenos días, bueno pues estamos aquí en otra emisión más de Inmuebles TV. Le damos la más cordial de las bienvenidas y esperemos que como siempre nos siga sintonizando cada sábado y nosotros con gusto estamos compartiendo pues datos importantes que siempre le van a beneficiar a usted en el conocimiento de lo que se requiere a los inmuebles. Buen sábado y bueno, para iniciar esta charla tengo el gusto de presentarles a un nuevo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, el ingeniero Salvador González quien amablemente ha aceptado esta invitación a Televisa. ¿Cómo estás ingeniero? Muy bien, bien, gracias a Dios. Buenos días. Muy buenos días. Pues a ver, aquí hay cosas muy interesantes y la verdad se me quema la lengua de hacerte muchas preguntas porque las perspectivas son muchas con respecto a la Cámara. ¿Qué nos puedes contar sobre lo que son los alcances para iniciar con tu gestión en la presidencia? Bueno, pues ahorita el principal es echar a andar a los 210, 220 agremiados o socios que somos ahí de la Cámara, echarlos a andar ya sea con obra del gobierno del Estado, gobierno federal o de la iniciativa privada. Yo creo que eso es ahorita lo primordial. Y posteriormente pues hay proyectos de que tenemos que capacitar a la gente, que tenemos que hacer el edificio del ICIC para capacitarlos y pues todo lo que conlleva la administración de la Cámara. Es un reto importante porque, bueno, al final de cuentas es en Zacatecas uno de los motores más poderosos en la economía del Estado. Y tú al tomar las riendas de esto, pues hay por ahí, por rumores y rumorcitos y rumorsotes grandes que traes un proyecto entre manos importante que involucra al sector minero. Sí, definitivamente. Nosotros andamos queriendo penetrar el mercado de las mineras porque creemos que es injusto que, vamos, te voy a poner un ejemplo, la minera del Peñasquito de Goldcorp nos tiene una proveeduría y prestación de servicios del 0.8%, que yo creo que es incongruente, de la magnitud del proyecto, que yo creo que es ahorita una de las industrias más importantes que están establecidas en el Estado y que tenga esa proveeduría, pues yo creo que es incongruente. Sí, definitivamente estamos completamente de acuerdo contigo, el pensar que esos miles de millones de pesos, de dólares, este, bueno, corregimos, tienes toda la razón, de dólares, ese dinero pues podría estar generando otros muchos beneficios moviendo la economía del Estado, pero ¿cómo podrías o cómo piensas lograr que esto se vaya generando, que se involucre este cuadro con el sector minero? Fíjate que por coincidencia a nivel nacional, nuestra Cámara a nivel nacional, la Directiva Nacional, se acaba de conformar la Comisión de Minería y nos hicieron favor de invitarnos a la Comisión de Minería, se están haciendo los trámites con la Cámara de Minería precisamente para empezar a lograr y romper esos viejos esquemas. Una pregunta que quiero no soltar totalmente ese tema porque en realidad me interesa mucho, yo creo que a nuestro televidente también le interesa saber cómo podría beneficiar a Zacatecas, el caso que tú puedas lograr, que sé que lo vas a hacer, este empate con las mineras, pero ¿qué beneficios tiene un agremiado y cómo podríamos invitar a los demás constructores que no están en el gremio y me refiero a una afiliación con tu Cámara de... Bueno, los beneficios son que nosotros somos el gremio de la construcción organizado, los formales, vamos a decir en el padrón de gobierno del Estado hay 600 constructores y somos prácticamente el 30%, inclusive ahora que nos hicieron favor de venir el presidente nacional y el señor gobernador, quiere llegar a la meta este año a ver si podemos llegar a 300 agremiados, pero vamos a ver si podemos hacer lo que el gobierno lo haga obligatorio como en otras entidades que todos los constructores tengan que estar integrados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y los beneficios son muchos que generalmente todos nos inscribimos ahí, la Cámara no da trabajo definitivamente, pero sí gestiona ante las autoridades para que la bondad de la obra se derrame a miembros de nuestros agremiados. Entonces yo creo que ese es el principal objetivo por el que la mayoría de la gente se inscribe y a pesar de que tienes un sinfín de beneficios, que yo creo que perderíamos aquí una hora y media en decirte que te podemos dar capacitación administrativa, tecnológica, pues la que tú quieras ahí, inclusive si no la tenemos se solicita a México y te mandan los especialistas, los mejores que se pueden tener. Yo creo que es uno de los valores más importantes que puede ofrecer la Cámara, y lo dices muy bien, la capacitación, una empresa capacitada, incluso que estabas platicándonos te escuchaba decir sobre la capacitación, pero ¿qué pasa con todos aquellos empresarios que se dedican a la construcción, que ellos por sí menos se consideran pequeños empresarios? ¿Ellos caben dentro del gremio? Sí, definitivamente. Dentro de nuestra Cámara no se limita a nadie. Ahí hay una empresa desde los que te hacen una aula o baños ecológicos hasta los que te hacen, vamos a decir, un hotel, un hospital, que son edificaciones muy complejas o puentes. Un desarrollo. Un desarrollo urbano, fraccionamientos del tamaño que lo quieras, o un puente de la magnitud del baluarte, que lo hicieron precisamente gente de la Cámara Mexicana de la Construcción, o constructoras que pertenecen a la Cámara Mexicana de la Construcción. Perdón que vuelva a regresar al tema de la minería. ¿Ya has empezado a iniciar algún tipo de diálogo, acercamiento con las empresas? Sí, ahorita inclusive el ingeniero Jaime Lomelí, que te mentiría si te definiera el puesto que tiene ahorita dentro del grupo VAL, que es Peñoles y Frenillo TLC, tuve un acercamiento y lo vio con muy buenos ojos, inclusive parece ser que ya giró instrucciones a su personal para que empiece a ver la apertura. Ellos ya tienen un, vamos a hablar, un 28 o un 30% de la probabilidad y de los servicios, pero queremos llegar mínimo a un 50%, porque si logramos abatir, que nosotros, haz de cuenta, todos los constructores, llámese de la Cámara o no de la Cámara, dependemos un 95% de la hora del gobierno, tanto del gobierno federal como del gobierno del Estado. Entonces, cuando hay una desaceleración como ahorita, que hubo un cambio de administración que tenemos, ya vamos en mayo, y todavía no han empezado a ejercer el recurso del 2013, pues son dos, cuatro, cinco meses que las empresas prácticamente no hacen nada y tú tienes que pagar seguro, rayas, impuestos y todo, cada mes. Pues yo no quiero concluir esta plática, porque en realidad da para mucho, esperamos que en próximas fechas nos podamos volver a reunir aquí en tu casa, en Televisa, y que nos sigas informando, y bueno, no informando a nosotros, informándole a usted que nos acompaña, y te agradecemos mucho, ingeniero Salvador, muchísimas gracias por acompañarnos, y si quieres, te agradecería que le dieras un mensaje a tus agremiados, invítalos a participar en tu Cámara. Pues no más que todo a participar, que se inscriban a la Cámara para que vean los beneficios que tienen al ser socios de la Cámara, inclusive por sanidad, yo creo que ahorita los grupos que no van a estar organizados, pues no van a tener un crecimiento sustentable, y yo creo que la unidad hace la fuerza. Muchas gracias, ingeniero, te agradezco mucho otra vez tu compañía. Bueno, pues se queda usted, continuamos con el programa, que tenga un buen sábado, y recuerde muy bien lo que siempre hemos dicho en este espacio, cuide su patrimonio. Hasta el próximo sábado. Gracias.